Bueno, pues yo conocí a Lili a través de una amiga que sabía que iba a impartir un taller y fui por primera vez y ya me quedé prendada. Iba con un poquito de... no de miedo, pero sin saber muy bien si te ibas a sentir un poco torpe o así en la clase porque es un tipo de baile que no se hacía habitualmente, ahora parece que hay un poquito más. Pero bueno, ella te hace las clases muy cómodas y bueno, sales contentísima de ahí. O sea que yo ya me quedé enamorada y continúo con ella. Sus clases me gustan mucho, aparte de porque ella te lo hace fácil y lo explica todo muy bien. Son divertidas, son un grupo y te sientes genial en clase.